¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Sí! ¡Estoy gordito! ¡Ya llego! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Siempre igual! ¡No! ¡He perdido el autobús! ¡Ay! ¡Me caen en la leche! ¡Tengo que ir andando! ¡Pero estoy gordito! ¡Ay! ¡Encima se pone a llover! ¡Esto va a ser súper difícil! ¡Ay! ¡Vale! ¡Pero que por fin! ¡Ay! ¡Ay! ¡He llegado al colegio! ¡Ay! ¡Siempre igual! ¡Se ríen de mí! ¡Porque llego tarde y estoy gordito! ¡Ay! ¡No! ¿Qué puedo? ¿No me lo puedo creer? ¡A ver! ¡Venga! ¡Ay! ¡Pero no ríen! ¡Ay! ¡No ríen de mí! ¡Siempre igual! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Chicos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No ríen de mí! ¡Yo soy! ¡Ay! ¡Yo soy buena gente! ¡Porque siempre! ¡Todo el mundo se ríe de mí! ¡Solo me gusta comer pizza! ¡Ay! ¡Se me caen! ¡No sé ni comer pizza! ¡Eh! ¡Gordo y feo! ¡Eh! ¡Pues apúntate al gimnasio! ¡¿Cómo?! ¡Pues que no se hable más! ¡Me convertiré en el chico más fuerte de todo el instituto! ¡Se ríen! ¡Se ríen de mí! ¡Pues ya verán que no se van a reír tanto en cuanto empiece a entrenar! ¡A ver! ¿Esto para qué sirve? ¡Hola! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es mi primera vez! ¡Me gustaría entrenar un montón! ¡Vale! ¡Ok! ¿Me puedo tomar esto? ¿Esto qué es? ¡A ver! ¡Uy! ¡Eh! ¡Me he tomado algo que me va a servir para hacer un montón de... ¡Ugh! ¡De fuerza! ¡Y de fuerza! ¡Y de fuerza! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Creo que con esto voy a poder entrenar muchísimo! ¡Estas sentadillas me vienen estupendas! ¡Entrena, entrena, 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 entrena! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tengo que entrenar todo lo que pueda, chicos! ¡Tengo que hacerme el chico más fuerte de todo, todo el colegio! ¡Esto está muy pesado! ¡Ya me estoy cansando! ¡Ugh! ¡Ya me he cansado! ¡Esto es muy complicado, la verdad! ¡Vale, vale! ¡Vamos entrenando! ¡Ahora voy a probar a hacer esas pesas de allí! ¡A ver qué es lo que hace esto! ¡Aquí unas mancuernitas! ¡Y hacemos un poquito de bíceps! ¿Vale? Hacemos así, un poquito de mancuerna Un poquito de entrenamiento Esto va a hacer que mis antebrazos sean totalmente poderosos, la verdad Lo más poderoso del universo entero Así que venga, entrena más fuerte, entrena más fuerte ¡Entrena mucho más fuerte, por favor! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me estoy cansando! ¡Me estoy cansando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no puedo más! ¡Vale! ¡Vale, vale! Creo que hemos entrenado bastante Ahora voy a probar a entrenar un poco de press banca A ver la press banca, qué tal se me da A ver, justamente aquí A ver, venga, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo, para arriba Oye, con esto entreno un montón, ¿eh? ¡Entreno muchísimo! Creo que esto me está haciendo ser súper fuerte, de hecho Vamos, vamos, vamos Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Esto es la leche! ¡Entreno súper fuerte! ¡Me siento muy poderoso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo que entrenar todos los músculos Todos los músculos, todos los músculos Pronto seré el más fuerte de la escuela ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Ay! Vale, se me ha ido ya el entusiasmo Ya no soy tan fuerte como era antes Pero bueno, poco a poco ¡Eh, mi compañero! ¡Hola! El tío de aquí al lado es súper fuerte Ojalá ser como él, la verdad Está súper, súper ciclado Tiene, mirad qué abdominales Tiene unos abdominales más grandes que mi cabeza, la verdad Venga, venga, entrena Cada vez tengo el pecho bien fuerte Pero me estoy cansando, me estoy cansando, me estoy cansando ¡Ay, me estoy cansando! ¡Ay, me he cansado un poco! Pero, eh, mirad Ya tengo un buen pecho, eh Vale, y ahora aquí vamos a hacer un poquito de estiramientos A ver, venga Un poquito aquí Y, uff ¡Ay! Una, uno, dos Uno, dos Uno, dos Vamos, vamos, más fuerte, más fuerte Nadie más se va a reír de mí en el colegio Nunca más, nunca más Me voy a convertir en el chico más fuerte de todo el universo Vamos, rápido Me voy a cansar, me voy a cansar, me voy a cansar No me lo creo ¡Eh! ¡Aguante, aguante! Vamos, entrena, más fuerte, más fuerte, más fuerte Vamos, 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 vamos Más fuerte, más fuerte, más fuerte Vamos, vamos, vamos Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Tengo que aprovechar este buffo Todo lo que pueda y más ¡Tuku, tuku, 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 tuku! Madre mía, qué tríceps estoy haciendo Qué tríceps estoy haciendo Poco a poco voy a tener abdominales, ya veréis Dentro de nada saco abdominales Dentro de nada y nada Vale, ya tengo 100 de 50 Ay, wow, creo que... Eh, ya estoy en... Ya he subido de nivel incluso Ahora estoy en starter Ya no soy un noob Ahora estoy en starter, vale, 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 poco a poco Voy aumentando mi poder Ya falta menos para que nadie se ría de mí en el colegio Vale, 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 venga Entra nada más, entra nada más Ay, ya me estoy cansando, ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Bueno, ha durado bastante Eh, miradme, mirad que hombros tengo ya A ver, misiones Reclamar recompensa Vale, he reclamado la recompensa Ahora tengo que ir a hablar con el entrenador personal Hola colega, sí, mira Ya he hecho todo lo que tenía que hacer Muchas gracias A ver, ahora tengo que llegar a 300 Oye, aquí en la tienda puedo comprar cosas Hola, este tío es la roca literalmente Eh, sí, quiero comprar Una barra de chocolate 50 dólares Creo que es un poco timo la verdad Vale, me la como A ver Uy, boh Vale, tengo una barra de chocolate Eh, vamos a usar esto Vamos a hacer A ver Un poquito de Mira, un poquito de tríceps Así Un poquito de tríceps Un poquito más de tríceps Un poquito más de tríceps Si es posible un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Y un poquito más de tríceps Y un poquito más de tríceps Y un poquito más de tríceps Eh, eh, eh Me está gustando Concurso escolar ¿Cómo que concurso escolar? ¿Me estás diciendo que me puedo apuntar a un concurso escolar? Pues No tengo tiempo Tengo que entrenar muchísimo rápido Rápido, 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 rápido Entrena, 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 entrena Tengo que aprovechar todo esto Todos estos puntos hay que aprovecharlos Para ponernos bien fuertotes Tengo que tener muchísimos puntos de poder En mi... En mis brazos Madre mía De hecho ya los brazos se me están poniendo como rocas Vale, vale Ya me he cansado bastante, la verdad Eh, no No voy a asistir todavía al concurso escolar Creo que necesito ponerme muchísimo más fuerte Para asistir a un concurso escolar Vale, vale, vale Venga Rápido, antes de que te canses Antes de que te canses La barra de abajo Si se acaba la barra de abajo Me canso y... Madre mía Y vienen a por mí Y me canso y me caigo Y se acabó Y me voy a caer Eh, ay Bueno Ha sido un buen entrenamiento, la verdad He entrenado bastante Eh, vale Eh, tengo 0 dólares Eso no me gusta nada 0 dólares es muy poco Necesito, a ver En misiones Mmm Vale, si consigo 300 de poder Creo que voy a poder Eh, pues De Pillar más dinero Y poder comprar otras cosas Este tío es literalmente Súper fuerte La verdad Esto es hacer abdominales Venga Quiero hacer abdominales Venga 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Venga Más fuerte Más fuerte Me tengo que poner Súper rocoso Súper, súper rocoso Venga, 1, 2 1, 2 1, 2 Creo que el abdomen No lo he entrenado nunca Tanto como ahora Venga 1, 2 1 Esto es muy difícil Me está costando la vida Entrenar el abdomen Uy Ostras Vale Eh, cansa muchísimo Pero muchísimo Cansa entrenar esto No me puedo comprar Alguna otra cosa En la tienda No puedo comprarme No sé A ver Tengo recompensa ¡Eh! Tengo dinero 250 de dinero Vale A ver ¿Qué podemos comprar? Eh, músculo Boost 15% Eh, 25% Alitas de pollo 35% Y bebida maestra Uh Creo que me voy a comprar Las alitas de pollo ¿Eh? Comprar Vale Lo tenemos Y ahora Pues me lo voy a gastar Haciendo abdominales Yo creo Haciendo abdominales Eh, déjame en paz A ver Cometelo Me lo comí Vale Tengo un minuto de boost Conseguimos muchísimos más puntos Y puedo convertirme En el ser Más poderoso De todo El maldito gimnasio Si entreno más Y más fuerte Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte Me voy a cansar ya ¿En serio? Me voy a cansar ya ¿En serio? No me lo puedo Estar creyendo Ay, ya me he cansado Tío Que quiero tener abdominales Jolín Esto es muy difícil Levántate, hombre Ay, estoy perdiendo tiempo De mis muslistos Que me he comprado Eh, vale Pues podría Uy, no, no Tenemos que Venga Entrenar más fuerte aquí 3, 2, 1 Y... Venga, entrena, entrena Eh, me he puesto una pesa encima Con esto voy a ser mucho más Eh, no sé Mucho más fuerte Yo creo Espero Venga, 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 venga Venga Creo que voy a empezar a ser Super Saiyan ahora, eh 3, 2, 1 Y... ¡Vamos! Ahora Tuku, 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 tuku Entrena, entrena, entrena Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más, mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Ya estoy Ya está saliéndome abdominales ¿Eh? Ya me están saliendo abdominales Ya estoy cada vez más y más fuerte Vamos, 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 vamos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Vale, vale Y... Hasta aquí Ya no... Ya no tengo tanta fuerza Pero bueno Eh... Creo que estoy subiendo un montón Ya tengo casi 300 puntos En el abdomen, eso me está haciendo Súper, hola, este tío está súper cuadrado Chaval, bueno, bueno, poco a poco Poco a poco, poco a poco Les llegaremos al nivel Espero, espero Ay, me está costando mucho Esto ya, esto ya es muy difícil Madre mía, muy, muy difícil Vale, creo que Me voy a comprar Otra cosa para poder entrenar Aunque habría que entrenar un poquito de espalda, ¿no? Oye, madre mía, ya me estoy poniendo Súper fuerte Hola, amigo, te voy a comprar La barra de chocolate, ¿vale? Ahora en un momento me la voy a comer Pero antes debería hacer Algo de espalda incluso, ¿no? O puede que Uf, un poquito de O sí, puede que haga esto No, 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 puede que haga esto O no, puede que haga esto Sí, 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 voy a hacer esto, muchísimo mejor Vamos, un poquito, así Venga, hacemos espalda, hacemos espalda Un poquito de espalda y de brazos también, ¿eh? Espalda y brazos Espalda y brazos Venga, 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 venga Entrena, 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 entrena Entrena, entrena, entrena Vamos, vamos Eso es Eso es Eh, hay otro concurso escolar A lo mejor debería apuntarme, ¿no? A lo mejor Conseguimos Cosas Ahí va Ya me he cansado ¿En serio? Madre mía Que rápido me canso Venga A ver Espérate Voy a intentar aprovechar la barrita Que me quedan 25 segundos A ver si me carga la estamina Vamos, vamos, vamos Carga, carga Ahí va Este tío es el más poderoso del gimnasio Sin lugar a dudas Venga, vamos, vamos, vamos Hay que entrenar mucho más espalda La espalda es muy importante Venga Entrena, entrena, entrena Más fuerte Más fuerte Más Vamos Más fuerte Más fuerte Venga A ver si consigo llegar A mucho Vamos Me voy a cansar antes de llegar, ¿verdad? Me voy a cansar Me cansé Me canso Y Ay Es que cuesta muchísimo Tengo muy poca resistencia, la verdad Ay No sé si voy a conseguir llegar Y este tío Eh, puedo entrenar resistencia aquí para correr A lo mejor si entreno la resistencia Puedo Puedo ser mucho más Aguantar mucho más entrenando Digo yo Venga, entrena, entrena, entrena Vamos Vamos Entrena ahí Más fuerte Madre mía El tío de la izquierda está súper cuadrado Es increíble Y ahí está Vamos Va rápido Más rápido Más rápido Más fuerte Más fuerte Más fuerte A ver, me pongo 4 kilos Así Uf, así entreno mucho más duro, eh Mucho más duro Con 4 kilos, eh En vez de 2 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Así 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 Y así Vamos Venga Entrena más fuerte Entrena Vale, ya se me está poniendo la espalda un poco rocosa, eh Ya se me está poniendo espalda de gladiador Diría Incluso Esto cada vez es más y más fuerte Vamos, vamos, vamos Solo son 4 kilos Pero estos 4 kilos me están viniendo estupendos Vamos Más fuerte Más fuerte Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Esto es Ay Súper difícil Vamos a hacer un poquito de sentadillas como antes Que se me dan súper bien Tengo súper fuertes los brazos y el abdomen Mira, mira, mira qué fuerte me estoy poniendo Cada vez me estoy poniendo más y más, más, más grande Y más y más y más grande Mucho más y más grande Vamos, vamos Más fuerte Más rápido Más rápido Vamos Vamos Y ya me cansé Madre mía Esto es súper difícil, tío Hay que ponerse algún tipo de resistencia Hay que entrenar resistencia Hay que entrenar en la cinta de correr Un poquito de cardio para poder aguantar muchísimo más Venga Aquí Venga Corre Corre, chaval Venga A ver Vamos a ponerle así Corre, corre, corre Así, 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 así Ganamos resistencia Ganamos resistencia Ganamos resistencia Eso es Vamos Ya me he cansado ¿En serio, tío? Vale, ahora tengo pociones de todos los tipos Así que creo que vamos a pillar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta Y ahora vamos a entrenar Y ahora vamos a entrenar aquí Así Un poquito Vamos Vamos Eso es Eso es Entrena Entrena Vamos 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 Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Así Entrena más fuerte Vamos He conseguido la misión del día Es decir que reclamar recompensas Ahí está Vamos Vamos Entrena 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 Vamos Vamos Todo lo que puedas Todo lo que puedas Entrena más fuerte Entrena más fuerte No, no, no Sal de aquí Sal de aquí ya Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir de aquí Vale, tengo que hablar con este señor A ver Ya me estoy poniendo más fuerte ¿Qué quieres que haga ahora, tío? A ver Vale, ok Uy, me tengo que tomar esto Uy, que me acabo de tomar No sé lo que me acabo de tomar Pero creo que voy a ponerme súper poderoso Vamos a entrenar pierna Que llevo mucho Uy, mira, mira, mira Pierna, pierna, pierna Más rápido, más rápido, más rápido Me voy a poner 15 kilos No tengo A ver, con 8 tampoco Con 4 tampoco 2 2 kilos, 2 kilos Vamos, más fuerte, más fuerte, más fuerte Vale, 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 vale Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Madre mía, las piernas Se me están poniendo súper fuertes las piernas Así, 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 así Vamos rápido, rápido, rápido Más rápido, más rápido Más fuerte, más fuerte, más fuerte Así, sí Creo que me voy a convertir en el más fuerte de todo el servidor Vamos, 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 vamos Y encima con todas las pociones que tengo Madre mía ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, va! No, no quiero valorar esto ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Tengo una misión! ¡Tengo que entrar en una competición! ¡Uy, va! ¿Y cómo entro en una competición? ¡Eso es súper difícil, ¿no? Una competición... No sé si estoy preparado Si tengo todavía el rango de starter Creo que ser starter es muy... No sé, ser muy noob todavía, ¿no? Vale, cuatro kilos. Ya puedo hacer cuatro kilos ¿Y ocho? Ocho kilos también puedo Ocho kilos, ocho kilos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, seiscientos de fuerza tengo, ¿eh? Cada vez tengo más y más fuerza Yo creo que en cualquier momento puedo ganar en una competición si me lo propongo. Así que, a ver ¿Cómo se llega a una competición? Eh... Hola, ¿cómo entro a una competición? ¿Me lo dices? No me lo dice. Vale Pues, eh... Join Competition Madre mía Pues, a ver si me sale lo de entrar en una competición porque, la verdad, que estaría muy bien A ver, esto no lo he probado antes A ver... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Esto sí! ¡Hala, hala, hala, hala! Esto me está haciendo... ¡Hala, hala, hala, hala! Con esto entreno súper... Súper... Pero, vamos Increíble. Le voy a meter una pesa de seis kilos ¡Hala! ¡Uy, va! Esto pesa un montón, ¿eh? Esto pesa un montón, chicos Me estoy poniendo como una... Madre mía, mira qué culo Mira qué culo estoy echando ¡Madre mía! Vamos, vamos, vamos Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Madre mía, mil doscientos de fuerza Vamos, vamos Arriba, abajo, arriba, abajo Le voy a poner ocho kilos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto sí que es entrenar Esto sí que es entrenar Me estoy poniendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Otra vez de ocho kilos ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ostras! Me da igual ya todo ¡Soy demasiado poderoso! ¡Soy demasiado poderoso! ¡Madre mía, madre mía! Ya nadie se va a reír en el colegio Ahora sí que no Ahora cien por cien voy a ser el... Bueno, el... El... La mira... La mira de todo el mundo Pero para bien Porque estoy tremendamente fuerte Y... ¿Qué puedo entrenar ahora? A ver... Esto de resistencia creo que no lo he entrenado nunca Me voy a poner... Aquí, unos cuantos segundos Venga, rápido Entrena... Uy, me canso un montón, eh Me canso un montón Me canso un montón Con ese... Si me lo pongo tan fuerte Pero estoy mejorando un montón la resistencia, eh Mejoro un montón la resistencia si corro así Vale, sal, sal, sal Uf, me canso enseguida Pero se mejora muchísimo la resistencia, eh Tengo casi 300 de resistencia ¡Eh! Ahí lo tengo Concurso escolar ¡Hola, amigos! Ya estoy aquí Estoy esperando Uy, va Creo que este tío me va a ganar, eh Yo estoy fuerte Pero es que este tío está más fuerte todavía que yo Pero bueno No hay que rendirse No hay que rendirse Seguro que lo conseguimos En 15 segundos Entramos en el concurso escolar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh! ¡Me está saludando! ¡Hola, amigo! Yo es que no sé saludar Tengo el brazo tan gordo Tan grande Que no sé... No lo puedo levantar Estoy demasiado poderoso ¡Uf! ¿Estás preparado? Empieza Empieza Somos él y yo, eh Solo somos él y yo Pero bueno A ver si lo conseguimos ¡Venga! La ronda 1 empieza A ver... Venga, hay que poner poses, ¿no? Mira, mira, mira Así, 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 así Mira, mira, qué fuerte estoy Mira, 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 mira Más fuerte, más fuerte Aprieta más fuerte Mira qué bíceps tengo, chaval Vale, segunda ronda Vamos para allá A ver Prepárate, chaval Prepárate que... Mira, un poquito de espalda, eh Ya verás A ver, a ver, a ver Así, 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 así Presiona el espacio Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Y lo tengo Mira, mira Mírame Estoy fuerte, eh Es un concurso de poses Venga, y ahora la ronda 3 A ver quién gana 3, 2, 1 Mira, 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 mira Y... Uy, este es más difícil, eh Este es mucho más difícil Vamos, vamos, vamos Ostras, creo que no llego Me va a ganar, me va a ganar No me lo creo No llego No tengo tanta fuerza Como él Nooo Ay, creo que esta no me ha salido Tan bien A ver qué puntuaciones dan Seguro que me ha ganado Ay, segundo puesto Eh, mil de dinero Estupendo De acuerdo Míralo Eh, pero 84 y el 96 Tampoco ha habido tanta diferencia, eh Bueno Misión Conseguida Estupendo Vale, vale Vamos a ir con este tío Hola amigo Ya he terminado La... Bueno El entrenamiento este Ahora que me pides Pues ya lo he hecho también, eh Ah no Body Alter No entiendo qué es lo de Body Alter Pero bueno Vamos a entrenar un poco Va Me voy a ponerme aquí 5 segundos Para ir corriendo Venga Tengo que aumentar mi resistencia Vamos Poco a poco Tengo más y más resistencia De hecho voy a ponerme más segundos Rápido, 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 rápido Más resistencia Ya tengo 400 de resistencia Ahí está 400 Vamos Más 420 Más 439 Venga un poquito más 458 Vale 477 Cada vez tengo más y más resistencia, eh Estoy siendo el más rápido Bueno, el más Eh... El que más resistencia tiene todo el servidor Pero ya está Que me canso Que me canso muy rápido Ay, no entiendo qué es eso de Body Alter La verdad Pero bueno Vamos a probar esto Que este no lo he probado todavía A ver, mira Uh, eh, eh Así hago un montón de abdomen Eh, creo que me voy a poner Un montón de peso más Así Un montón de discos colgando Porque creo que soy mucho más capaz De poder levantarlos La verdad De hecho me pondría Te diría que mucho más peso Mira luego Me he puesto un montón Pero un montonazo, eh Me he puesto un montonazo de cosas ahí Vale, 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 vale Ahí seguimos subiendo Ya tengo 3000 de fuerza Vamos, vamos A ver si consigo el boost de Super Saiyan Y... 3, 2, 1 ¡Vamos! Entrena, 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 entrena Me voy a poner mucho más, eh De hecho Ahí, ahí Me he puesto No me voy a poner más, eh Creo que no me voy a poner más Eh... Más discos Creo que no me caben No, no me caben Solo puedo dos de cada Vale, 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 vale Entrena, 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 entrena Y 5000 He llegado a 5000 de fuerza, chicos 5000 de fuerza Vale, tengo que ver qué es eso de Body Alter Porque no entiendo qué es ¡Ojo! Que estoy tirando para que me toque Un aura A ver ¡Toma! Me ha tocado ¡Mira! ¡Hola! Es verde Esto es increíble ¡Qué bueno! Es decir Que ahora que si me pongo a entrenar algo Como puede ser esto Un poquito de bíceps A ver Le voy a poner un poquito más de fuerza Porque creo que puedo ¡Uy, va! Creo que ¡Déjame, déjame! Creo que puedo de sobra ¡Quita, quita! A ver Ah, no tengo suficiente poder Pues así Entreno esto Entreno así Entreno así A ver si me pongo de color verde entrenando Esto tiene que ser súper épico Si me pongo a entrenar de color verde Vamos 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 Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Vamos Dame mucha más fuerza Quiero ponerme de color Verde Tres Dos Uno Y Toma Miradme, miradme Soy de color verde Tocu, 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 tocu Estoy súper fuerte Vale, chicos Creo que estoy suficientemente fuerte Vamos a volver al colegio Y ya veréis como ahora Nadie más se vuelve a reír de mí Esto se ha terminado Trolleritux en modo musculoso Se va a llevar todos los elogios del cole Tocu, 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 t